Continuamos con más noticias, la Policía Nacional Civil detuvo a cuatro personas señalada de haber realizado el secuestro contra una madre de familia y su hija al salir de un colegio privado hecho registrado el pasado martes en horas de la tarde. Se llega a un acuerdo de la negociación y al interior del San Salvador se genera toda una operación en donde es entregado el rescate y posteriormente las personas fueron liberadas. Debido al trabajo policial, posteriormente a tener aseguradas a las víctimas se da la captura de cuatro personas que habían estado participando en dicho ilícito. Fueron quienes estuvieron realizando las llamadas y estos fueron detenidos, los que se identifican como Denis Yuvani Umanzor Canales de 31 años, David Edmundo Sandoval Rico de 28 años, Jorge Wilfredo del Valle Gómez de 37 años y Celia del Carmen Galante García de 37 años.